¡Bienvenidos una vez más a Dame de Mbom! Muchas gracias a todos por acompañarnos, pero queremos agradecerle especialmente a Sofía Villa, el pando que nos mandó un dibujito. Sí, le dio muy bonito. Sí, sí, sí. Pero para ver, la neta dibuja mejor que tú que yo. Hasta me dejó guapo. Te dolió, te agradeció un montón. Ya en los filtros de Instagram. Sofía, te mando un besote, gracias. Oye, pero ¿sabes qué? También está padrísimo. El hashtag es de Tóxicos con el que vamos a estar jugando el día de hoy en el que más puede. Y también vamos a tener en el TikTok esta canción de Farina que es Tracatra. A ver cómo me sale. Venga, eso venimos a bailar y divertirnos aquí a Dame de Mbom, chicos. Así que prepárense porque también tenemos los retos absurdos con Maggie Germán. Vamos a ver qué tal le va con esa puntería. Se le ve bien puesta, así que creo que va a ser muy buena. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué tal le va. Y también tenemos una entrevista con Sael y Bele que nos van a platicar acerca de su nueva canción Insuficiente. Así que no se muevan. Está súper buena. Aparte, ¿saben qué esta canción surgió por un tuit? Si quieren saber más, quédense porque va a estar muy bueno. Y también si quieren conocer más a Constanza Landon que es una TikToker que la anda rompiendo, quédense porque en el blog de tu vida nos va a decir cuál es su canción favorita. Sí, es lindísima esta chica, ¿verdad? Sí, es súper linda. La creemos mucho. Además, también te voy a retar a ti, Pablito, y a la guapísima de Maggie Germán para que bailen en el train de Mbom. A ver cómo les va. Venga, venga, no lo aventamos aquí sin fallas. Oye, hablando de Constanza Landon, nuestros reporteros locos de Dame de Mbom le van a hacer unas preguntas absurdas. Así que si quieren saber con qué vienen estos loquillos, pues no se muevan. Sí, sí, sí. Van a reír un montón. Sí, no, cañón. Y también les tenemos el chismecito de Raúl Alejandro Rosalía. Ya ven que tienen ahí como sus hondías. Bueno, dicen. Sí, sí, sí. Dicen, a ver, si se quieren enterar, no se muevan de Dame de Mbom. Así que así comenzamos. No, ¿qué pasó, Pablito? Primero tienes que cumplir tu castigo. ¿Para qué pierdes? Creí que ya se te había olvidado. No, hombre, sí, estoy perdido, Pablito. No puede ser, Pablito. Nunca he hecho esto, pero bueno, va. Ahí les va, ¿eh? Sí, no, 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 no. Qué chula, ¿eh? Bueno, a ver, comenzamos, ya, ya, dale. Dale. Pero que es para el otro lado. No, manches, ya se cabía final. Así comenzamos con... ¡Dale! ¿Qué hay, amigos? Comenzamos la fiestota con un que más pues Con nuestro hashtag del día de hoy Es de tóxicos Por ejemplo, es de tóxicos cuando tu novia o novio te dicen Me borras a todas tus amiguitas o amiguitos de Facebook No, no, no Para esas toxicidades, mejor soltero Vamos a ver que nos dicen nuestros amigos de Imagination Dance Crew ¡Vamos! ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Si que es soltero y a ti es de marido ¿Pero qué más pues? El que no me sepa contestar o me conteste algo que nada que vea Van a recibir toques por parte de la otra persona ¿Es de tóxicos? Es de tóxicos ¿Qué más pues? Ubicación en tiempo real ¿Qué más pues? No dejar tirovistas ¿Qué más pues? No dejar tomar ¿Qué más pues? No dejar subir a sus amigos ¿Qué más pues? No dejar subir fotos ¿Qué más pues? Que te critiquen ¡No! Ya perdió A ver, pásenme los toques Venga, ¿estás listo? ¿Desayunaste? No te me vayas a desmayar, ¿eh? Ya sí, no es que es de tóxicos Sí, sí, sí Este, venga Tres, dos, uno, vamos Ah, no sonó ¿Cómo de que no? A ver, desquítate ¡No! Eso es todo ¡Ay, ay, ay! Ya más, ya, 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 ya salí No, ya, ya, ya estuvo, ya, ya ¿Es de tóxicos? Controlarte el celular ¿Qué más pues? Meterte el celular al baño Ah, qué bueno que dijo el baño ¿Qué más pues? Amarte todo el tiempo ¿Qué más pues? Porque estás con esos amigos ¿Qué más pues? No sales con tus amigos ¿Qué más pues? No bailar con otra persona ¿Qué más pues? Contra señal y face ¿Qué más pues? Tus amigas ¿ Mis amigas? ¡Ah! Ya perdiste A ver, pásenme los toques Muy bien, Cristian A ver, ya está encendida Sosten esto Yo soy Masha Vamos a darle Cuando tú digas que estás lista Le metemos a ojo Oye, aquí nadie se espera con nadie O sea Pero tú dale, tú dale Hasta arriba No, no Leve, pongo poco Ya, ya, ya Leve, pongo poco Es de tóxicos Pedir la ubicación en vivo ¿Qué más pues? Que te maquillas tanto ¿Qué más pues? No saldrí con amigos ¿Qué más pues? Bloquear las cuentas ¿Qué más pues? Lave tus contraseñas ¿Qué más pues? Voy a decir pegado ¿Qué más pues? Ahí ya me dio miedo ¿Qué más pues? Crear un face Para investigarla ¿Qué más pues? No sales y no es conmigo ¿Qué más pues? Ser muy Daniel ¿Qué más pues? ¿Qué más pues? ¡No! Perdió Monse Ok, a ver, Dani Toma los toques Monse, sostén esto Y cuando tú digas Estoy lista Te ayudo, te ayudo Venga Dámela mano Ok Venga, Dani Nos vamos a morir juntos Monse Oye, nosotros seguimos aquí Con nuestros amigos De Imagination Dance Creo que en esta ocasión Dani les va a enseñar El paso a paso De Trácata Vamos a verlo Vamos a empezar Vamos a hacer manos arriba En círculo Con torso Los vas a bajar a la cadera Venir a la cintura Doy un golpe Como se salió del corazón Regreso Haz un poquito de calor Voy a brincar Me voy a acariciar Uno Subo Acaricio Acaricio De aquí sale brazo izquierdo Pongo la mano en la boca Como si fueran a gritar Estiro brazos Y aviento pie Regreso De aquí sube la mano De princesita Princesita Me acaricio sexy Y salen unos golpes De lado a lado Subimos pie izquierdo Y eso es todo Vamos a verlo Tras Caliente Quiero que lo muevan Las chicas independientes Vuelta De frente Yo te imagino Veinte voces diferentes Vente que nos bajan Oigan, les quedo increíble Estamos más adelante Ahí en el foro A que Maggi y Pablito Les salgan igual de bien Que mis amigos de Imagination Dance Crew Seguimos en Zahel Que bien les quedo Mándanos un mensaje Diciéndonos Que otras canciones Te gustaría aprender En el TikTok El Pai, Maggi y Germán Nos cuentan Que tal está su puntería En Retos Absurdos Por un influencer Zahel y Vele También están con nosotros Y nos van a platicar De Insuficiente La canción que nació Por un tweet Si Por un tweet Quédate Esto apenas comienza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal amigos de Double and Bow? El día de hoy tenemos a dos cracks del género urbano, uno de Argentina, otro de Colombia. Ellos son Vélez y Zayas. ¿Cómo estás bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás yo por acá? En Argentina, súper contento, agradecido por el espacio y por la oportunidad. No, hermanito, es un honor tenerlos a los dos. ¿Tú cómo estás Vélez? Excelente, súper activo desde acá de Colombia. Bro, a ver, viene sacando una nueva rola que se llama Insuficiente. Cuéntenme, a ver, ¿cómo se dio el junte? ¿Cómo se toparon ustedes dos? Mirá, yo te cuento cómo nace la canción y Vélez te va a contar cómo nos topamos, mirá. Venga, sí. Tipo, yo estaba en Miami haciendo nada, literal, estaba en un sillón tirado viendo Twitter y me cruzo un tuit de una mujer que decía como que hacía falta que yo saliera de esa relación para sentirme mejor. Entonces yo dije como que estaría cool hacer una canción sobre eso. Y ahí fue donde me nace el... Solo era cuestión de que te fueras de ahí, mirá lo rica que estás ahora. Entonces agarro eso, hago la pista, la grabo, se la mando a Sky y a Sky se la manda a Vélez y el resto se lo comenta a Vélez ahora mismo a ustedes. Sky me presenta el tema como tal. Yo no conocía a Sahel. Antes sí, Sky me lo había mostrado. Me parecía súper cool. Pero como tal, ese tema para trabajarlo me encantó muchísimo. No lo había conocido en persona ni siquiera. Solamente sabés que me lo había mostrado. Y desde el primer momento yo le digo, pues sí, esta canción ha traído súper buenas cosas para cada uno de nosotros, para todos los fanáticos, porque al final se hace con todo el gusto para toda la gente que no lo escucha. ¿Hubo algo que no te cayera bien de Sahel cuando lo conociste? A ver, a ver, a ver. Ah, pero es que a él le gustan las preguntas calientes, alzado. No, en realidad, en realidad, en realidad, me cayó de lo peor. O sea, no, mentira. No, Sahel es un amor, Sahel es un amor. O sea, es que en realidad, o sea, al conocer toda una persona por primera vez, la primera impresión que yo me llevé de Sahel fue que es una persona muy atenta, es muy humilde, es una súper persona, es lo que puedo decir. No me llevé ninguna mala impresión de Sahel. Lo único que siempre digo es que Sahel es muy bajito. O sea, es lo único, pero a mí me encanta que sea bajito, porque yo lo tengo que mirar así como para abajo. ¿Cuánto mides, Sahel? ¿Cuánto mides? Yo no soy bajito, yo soy normal. Yo mido uno un metro setenta, un metro setenta, pero lo que pasa es que él es una persona muy alta. Esa fue una de las primeras impresiones que me llevé. Yo no lo imaginaba, es tan alto. Yo creo que él mide como uno noventa, no sé, por ahí. Y tipo, como que me sorprendí de la altura. Y bueno, también aprovechando la pregunta que le hiciste, yo de Belén me llevé una buena impresión. Siento que es una persona que era como que era incómodo al principio verlo, porque tipo, yo lo veía en los videos y éramos como los dos súper tímidos, entonces estábamos ahí como mirándonos del uno al otro, hasta que bueno, rompimos el hielo y empezamos a hablar. Y bueno, como dijo él, desde ese momento no ha parado la comunicación y siento que más allá de tener un tema juntos, me llevo una gran amistad y estoy agradecido por eso. Chicos, tienen un gran talento, qué chulada, y esto los ha llevado a tener 2.5 millones de reproducciones en YouTube. Pero a ver, ¿quién prefieren? ¿Tener reproducciones en Spotify o en YouTube? Dinos tú primero, Sal. Yo, yo, la verdad que, mira, va a sonar como que raro. Yo consumo mucho de YouTube, entonces para mí las visualizaciones de YouTube son importantes, pero si me das a escoger, yo prefiero tener como muchos, muchos plays en Spotify, siento que las plays en Spotify hacen que el movimiento sea aún más grande. ¿Y tú, Béle, qué prefieres? En realidad yo siento que todas las plataformas son súper importantes. La verdad yo no es que me deje guiar mucho por los números, aunque sean súper importantes. Entonces, lo que me llevo de verdad es el amor de los fanáticos, es algo increíble, algo que no sabría explicarlo ni decirlo. Y no tienen precio. No, no, no. Pero algo que sí me puedes explicar es cuál es tu parte favorita de Insuficiente. Uy, todas las de Sahel. ¿Y a ti, Sahel? A mí la parte favorita de la de Béle, cuando él dice como que... Úsame pa' lo que te placa, pasate la raya. Solo era cuestión de que te fueras de ahí, y, y, mami. O sea, como que me encanta la vibra, el color que él le mete en sus partes. Y bueno, nada, yo me disfruto todo el tema, desde que empieza hasta que termina. Y bueno, nada, espero que la gente también haga lo mismo. No, no, no. Tremenda esta canción. Y, hermanito, Sahel, yo también sé por ahí que fuiste parte de la portada de Mansión Reggaetón, del Warfare Center. ¿Qué significa para ti esto? No, eso fue brutal. Incluso ese, el post, ese fue mi último post. O sea, estar en una pantalla, en un edificio en México, con la gente de Spotify, en la portada de Mansión Reggaetón, fue algo súper importante para mí, porque, porque literal, todos los días uno trabaja para que estas cosas pasen. El apoyo de los fanáticos hacen que estas cosas sucedan. Entonces, nada, estoy re feliz por eso, re agradecido con la gente. Y bueno, qué mejor que estar dando cara ahí en una ciudad tan linda como México. Oigan, chicos, a ver, inviten a toda la gente de Dame Dembow a escuchar y ver su video Insuficiente aquí en el programa. Ey, ¿qué onda, gente? Yo soy Isabel, en este caso, Pico Melly. Quiero comentarles que nuestra canción Insuficiente está disponible acá en Doble Dembow y no se la pueden perder. Ey, a toda la gente de Dale Dembow, los invitamos a que escuchen Insuficiente, de él, Isabel, una canción que le hicimos con todo el amor del mundo para todos ustedes y esperamos que Sala de Frotten ya está disponible aquí, así que dale play. ¡Vele, Isabel, aquí en Dame Dembow! ¡Ple, qué tal! Qué bonita que te queda, esa fue la justadita La que a él no le gustaba Baby, era perfecta aunque no esté ni arregladita Pero a mí te miraba Tenías que dejar pasar el tiempo Mami Pa' que te dieras cuenta que pareas el tiempo Solo era cuestión de que te fueras de ahí Mira lo rica que estás ahora Antes llorabas y ahora es el que te llora Solo era cuestión de que te fueras de ahí Mami Eso tanto no era suficiente pa' ti Pa' ti Oh, no Yeah Ya está claro Por lo que veo De la serie, película Pasaste Tiraste De la te hizo llorar y no fallaste Ahora te pones la medusa Tú vales más que valenciana Ahora sin el momento abusa Pa' ver, tú nunca sentías nada Ahora sin el momento abusa Úsame Pa' lo que te placa Pásate en la raya Eso no era cuestión de que te fueras de ahí Mira lo rica que estás ahora Estás tan dura que no te luce pa' dora Eso no era cuestión de que te fueras de ahí Mira lo rica que estás ahora Antes llorabas y ahora es el que te llora Solo es la cuestión de que te fueras de ahí Mami Ese tonto no era suficiente pa' ti Mami Oh, no Mami Mami Tú sos mucho pa' ese bobo flaca Era tan pobre que solo tenía plata Conmigo es que te tiembla la fata Conmigo es que nunca dices basta Hasta que te muera Justy siempre pa' dos Me contaron que en la cama el no forqué dominó Se le tumbaron todas las fichas, le dicen dominó Tú te dabas cariño, eso le vieron, no le sirvió, no Por eso cuando tengo los dramas Tú me avisas y te espero en mi cama Para el disco temprano mañana Los bolitos en la madrugada Por eso cuando tengo los dramas Tú me avisas y te espero en mi cama Para el disco temprano mañana Los bolitos en la madrugada Qué bonita que te quede esa falda justadita Porque a él no le gustaba Baby, eres perfecta aunque no esté arregladita Pero ni terminabas Tenías que pasar el tiempo pa' acá Pa' acá Bebé Te dieras cuenta que él no era pa' ti Solo era cuestión de que te falte a ti Mami Ese tonto no era suficienta pa' ti Mami Oh, no Me va a pasar el cuello Y me lo ve Skate, rompiendo el bajo Yo siempre ando con el silla Como dicen Sahel y Vele No dejes que nadie Pero nadie te haga sentir insuficiente Ya estamos listos con Maggie Germán Que se queda con nosotros a bailar Trácata en el Trend & Bow También tendremos a Constanza Landon En el Flow de tu vida Donde nos habla de Sech Y una de sus canciones ¿Cuál crees que sea? Regresamos Regresamos Si te digo, ven y siente el ritmo Báilalo contigo Que su noche en día Muévete, quédate, con a deep play Sing along now Muévete, quédate, con a deep play Más sigue, muévete, con a deep play Yeah, girl Muévete, quédate, con a deep play Más sigue, muévete, con a deep play Feel passionate Muévete, quédate, con a deep play Más sigue, muévete, suyo deep play Es una belleza desde Suecia. ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, aparte me encanta saber que a la gente le gusta lo que hago y por eso me siguen. Entonces hago un poco de todo. O sea, por ejemplo, me encanta la moda, entonces hago como tips de outfits. Ok. O bailes, me encanta bailar. Comedia, antes lo hacía de que todos... Sí, sí, he visto, sí he visto, claro. Y ahorita como que ya no, es más como baile porque me encanta el baile. Yo sé que también tienes algo ahí con la conducción. ¿Cómo está este rollo? Pues tuve mi primera experiencia en un programa en Azteca. Y pues ya, ahí empecé y es mi primer proyecto como conductora, pero creo que me ha gustado muchísimo. Se me ha dado, o sea, yo primero estaba súper nerviosa de que decía, es que imagínate que digo algo que no. Decía, no, qué miedo, imagínate que digo algo. Mayorista Macau, ahorita vas muy bien, ahorita vas muy bien. Sí, 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 algo así me ha dado muchísimo bien. A todos nos pasa ahí, o sea, son gajes del oficio, obvio. Entonces, o sea, yo en mi mente diciendo, es que imagínate que yo hago algo así, ¿no? Y ya después como que dije, ah, pues es como si estuvieras hablando con tu amigo, ¿no? Sí, pero fue como, no se te complicaba como estar frente a una cámara y, o sea, tienes que fluir natural, pero no estás viendo una persona, estás viendo una cámara. Pues mira, la primera vez sí, o sea, me puse súper nerviosa, no sabía qué decir, y ya con amigos y así ya me ayudaron y me decían, mira, piensa en esto y va, ¿ok? Entonces, guillita, lo olvidaba, una cámara o atrás se ponía un amigo, me hacía de que haga así, como la plática, pero sin hablar, ¿no? Entonces ya yo súper tranquila y ya se me fue dando, sí, sí, sí. Oye, pues a ver, en modo de conductora, ya que haces tantas cosas, tienes mucha experiencia y mucha seguridad, invita a toda la gente que nos está viendo en Dame de Mbou a escuchar Sali Perrea. Vamos a hacerlo, te doy it cue, ¿vale? Ok. Tres, dos, un... Amigos, los invito a ver Sali Perrea porque es una canción que se te va a quedar pegadísima en la cabeza porque es increíble, así que los invitamos a que la escuchen. Constanza va a seguir con nosotros aquí en Dame de Mbou, así que no se muevan porque viene algo divertidísimo, continuamos. Muy buen, mucho, mi nombre es Carlos Mar, desde el bloque FM, chicas, hoy los tragos están a dos por uno, invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense, y cuídense. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso, vaso, el amor le dio batazos, y si la invitan a salir dice paso, ay, ay. Ella te bloquea si no sientes, y también se siente por si acaso, el amor le dio un catrazo, y fue la gota que derramó ese paso, ay. Estás solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten, se acabó la relación o la vida, ser feliz que invito. Sal y perreo, 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 y si, ni aunque me tiren al ramo me caso, por eso. Sal y, sal y perreo, sal y perreo, sal y perreo, sal y limón en un vaso, y tequila pa' que olvide ese payaso. Sal y, sal y, sal y porreo. Y yo quiero verla, está bajando todo con su trago. Viviendo en la DJ que pongo un dembow. Me solteas esta noche, ¿dónde están que se reporten? Se acabó la relación o la vida. Sé feliz, yo invito. Salve, 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 salve. Dice, no lo que me tire en el ramo me caso. Por eso, salve, 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 salve limón en un vaso. Tequila pa' que olvide ese payaso. DJ. Otra vez le habla a su DJ favorito. El DJ de la noche pa' que está pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y con. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sale y la luz se la quita. A veces con la amiga pa' rinden la placita. Tengo una balada y ella pide. Dembow con la que la dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, timo a los flow. Que yo quiero verla. Está bajando todo con sus tragos. Pidiendo en la DJ que pongo un dembow. Me solteas esta noche, ¿dónde están que se reporten? Se acabó la relación o la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo. Dice, ni el que me tire en el ramo me caso, por eso. Sal y, sal y, sal y perejo, sal y perejo, sal y perejo. Sal y, sal y perejo, sal y perejo. Escríbanos en nuestras redes sociales cuál es tu sección favorita del programa. En Dímelo con Flow, Saray no se puede equivocar mientras nos cuenta el chisme de Rauw Alejandro y Rosalía. Y vayan calentando motores porque ya vienen preguntas absurdas con otro influencer. Que en esta ocasión es Constanza Landon. No te despegues, esto es Dame Dembow. En Pantallazo, no nos salvamos de esto. Y no sabes de la música. No, porque sé, por eso, por eso digo. Ni esto. ¿Estás lista para luchar por él? Obviamente. Vamos a ver, somos. Y vamos. Nuestros conductores están en la mira. Y sus tropiezos serán expuestos. Pantallazo, domingo 9 de la noche, por Canal 6. Los mejores luchadores, las mejores luchas, las podrás vivir aquí en Canal 6. No te pierdas la acción de la AAA. Todos los domingos a las 2 de la tarde tienes una cita para ver la mejor lucha libre del mundo. Por Canal 6. 3, 1, 2, 3. Madre Editorial Coleccionables. Potensilios de cocina, autos a escala, libros de recetas, figuras de los personajes más famosos, de las mejores licencias y muchas colecciones ahora en un solo lugar. MadreEditorial.com. Accede ahora y compra de manera más rápida y sencilla tus coleccionales y recibelos hasta la puerta de tu hogar. Un universo de colecciones ahora en línea. Las noticias que ocurren en cualquier lugar y en todo momento. Estamos contigo para transmitir tus inquietudes y ser la voz de tu localidad. Día difícil, sin duda, desde muy temprano, varias protestas. Los presos de aquí del reclusorio Oriente. Solamente hay dos crematorios. Te brindamos el apoyo para que juntos encontremos las soluciones. Deli Diario con Carlos Zúñiga y Paola Barquet. Lunes a viernes, 7 de la tarde, por Canal 6. Prepárate para hacer sobremesa con la mejor información de los famosos. De verdad, señora, yo le repito con todo respeto, su maldad es terrible. No cabe en el foro. Todos los chismes. Dialogamos las mejores notas del espectáculo para hacer de tu comida el momento perfecto. No, 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 ningún bueno. Me he tratado muy malo. Así que ya lo sabes, no te puedes perder el mejor programa, el chismorreo. De lunes a viernes, 3.30 de la tarde, por Canal 6. La fuerza de la ley ha llegado a toda velocidad, patrullando con los autos policía más emblemáticos alrededor del mundo. Colecciona los 12 vehículos, cada uno con mecanismo pullback, chasis de metal y puertas abatibles. Encuentra cada jueves una entrega diferente con tu voceador Milenio Diario o adquiérelos en madreditorial.com. Si lo que quieres es informarte de lo que pasa alrededor del mundo, este programa es para ti. Hablaremos de política y las noticias que son de un buen análisis basado en... Memes. No te pierdas las rapiditas. ¡Encuentra cada jueves para atrás! ¡No, hueco para atrás! Este es de lunes a viernes, 9.30 de la noche, por Canal 6. Canal 6. La tele en vivo, la vida en vivo. ¡Celebraremos el Día Mundial del Sexo! ¡Oh! ¡Sexo con amor, sexo con pasión! ¡Aún se pueden las dos! Oigan, ¿y qué mensajes se esconden atrás de los números 6 y 9? ¡Ay! Estoy más en Mujeres en Línea. De lunes a viernes, por Canal 6. En el PES, somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú. Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin. Un México seguro, un México en paz, un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos. PES, la casa de todos. Dijimos que íbamos a salir pronto de la crisis económica originada por la pandemia. Cumplimos. Ya se recuperaron el 80% de los empleos perdidos. No nos endeudamos. No ha habido devaluación, como no sucedía en 50 años. Las reservas del Banco de México crecieron en 20 mil millones de dólares. Y el crecimiento económico este año va a ser del 6%. Hechos, no palabras. Tercer informe. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México. Y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es, claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH, defendemos al pueblo. Mándale tus buenas vibras a Saraí en Dímelo con Flow. Porque nos trae muy buen chisme de Raúl Alejandro y Rosalía. ¿Será que andan? Esperemos que el pan no se la ponga tan difícil para que nos cuente todo el chisme. Y en Preguntas Absurdas, Constanza Landón nos cuenta que recibió desde piropos hasta una invitación a comer carnita asada. Bienvenidos una vez más a Dímelo con Flow. Solamente que ahora es el turno de Saraí de contarnos una nota del género urbano. Si, no me dejes nerviosa, amigos, no se crean. No, pues yo también me ponía nervioso. Oye, ¿pero de qué nos vas a hablar hoy? Yo les voy a hablar del chipeo que quisiste ahorita entre Raúl Alejandro y la guapísima de Rosalía. Ay, Saraí, nada más me lo dices y me pongo con unos celos. Ay, pero si quedan, los dos están guapos. Sí, la neta es que sí hacen bonita pareja y los dos son muy talentosos. Oye, bueno, tú ya conoces las reglas del Dímelo con Flow, pero para los que no, Saraí va a tener que cumplir dos condiciones. La primera es que lo tiene que decir en un minuto. Si se pasa, pierde. La segunda es que no puede decir la palabra de... O sea, la preposición de... Si no cumples con estas dos condiciones, te va a tocar comer salsa picante con cereal. Ay, no quiero que me toquen castigo, amigos. O sea, nunca lo he probado, pero tampoco quiero, digo. No, pues no pierdas. Échale muchas ganas. Yo sé que eres muy capaz. Voy a tratar. Muy inteligente. Muchas gracias, amigo. Pero te deseo mala suerte, ¿ok? Va, va, va. Gracias, ¿eh? ¿Estás lista? Pues más o menos, pero vamos a intentarlo. Muy bien. Toma posición, Saraí. Tres, dos, uno. Amigos, ustedes saben que Raúl, Alejandro y Rosalía han tenido un shippeo desde el año pasado, 2020. Y bueno, esto empezó porque empezaron a comentarse en todas sus redes sociales cosas románticas, tipo bebé, mi amorcito, entre otras cosas. Y bueno, también se dieron cuenta de que no puedes ver, ¿verdad? Perdió, perdió, perdió. ¿Qué pasó ahí? Pues ya sé, amigo, pero es que yo me quemé sola. Es mi culpa porque ahora tú ni te habías dado cuenta. Ya sé, a ver, producción, échenme el castigo. Venga, vamos a ver qué tal sale esto. Ay, no quiero, la verdad no quiero. Uy, se ve rico. Mira, lo que te lo comes, yo termino la nota. Espero que sepa palomitas en Chile. Vamos a ver qué tal. Lo que le faltó decir a Saraí fue que Raúl, Alejandro y Rosalía en algún momento empezaron a subir fotos en el mismo lugar. Entonces la gente dijo, ah, pues qué casualidad, ¿no? Pues estos andan juntos. Y también, bueno, Rosalía tiempo después, pues trabajó en el disco de Afrodisíaco junto a Raúl, Alejandro. En dos cancioncitas, produciendo y componiendo estas dos cancioncitas. Entonces la gente decía que, pues, por ahí andaba algo. Hace unos días los cacharon saliendo de un restaurante en Los Ángeles, agarraditos de la mano, súper románticos. Y Rosalía ya la habrán visto con una sonrisota bien feliz. Y, pues, bueno, acá el raro Alejandro empoderado, trayendo a la Rosalía. Entonces se supone que con esto están confirmando su relación. ¿Ustedes qué opinan? Coméntenlo en redes sociales. Sí o que sí. ¿Qué tal sabe? Es muy rico, la verdad, es como palomita. Bueno, a ver, en lo que me invita es una. Vamos con las preguntas absurdas. Dame una, ya casi te lo acabas. No, rico. ¿Qué? No, ma, y a mí por qué me di noción a Robert, no, ma. No sé, amigo, soy la consentida. Preguntas absurdas. ¡Con otro imprensel! Primera pregunta. Primera pregunta. Oye, hermana, ¿tú sabes qué signo es, Maluma? Es que quiero saber si nuestros signos son compatibles. ¿Picis? Oye, chula, qué bonitos ojos tienes, pues. Fíjate que me ando comprando un terrenito. ¿De cuántos metros crees que me lo debería comprar? No sé. ¿15? Oye, mijo, ¿puedo usar de referencia tu número de teléfono para un crédito de copa, ya sabes? Sí. Ah, pues, muchas gracias. Nada más una estufa para montar mis salchipulpos y ya, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué es el Big Bang? Yo creo que es el principio del universo. Guarita, yo vi que traes un labial bien bonito. Al rato me lo regalas, ¿no? Sí. Y dime, ¿cómo se calcula la distancia? Podría ser velocidad por tiempo. Oye, hermana, ¿y qué te gustaría dejarle a este mundo cuando te vayas? Ya sabes, cuando así andas y todo eso. Todo lo que se pueda. Pero a mí pásame tu número para escribirnos por el WhatsApp, ¿no? ¿Cómo ves? Cuando quieras, creo que sí. Ahorita. Eh, guara, pero déjame unos pesitos para irme en el metro, ¿no? No te preocupes, lo que quieras. Ah, papá, con C. Es que la neta, aquí ni nos pagan, ando bien eriza ya, la neta. ¿Qué es la sustancia invisible que permea el espacio? ¿La materia oscura? Oye, guara, ¿y no te gustaría que pusiéramos un creadero de puercoespín, pues, o qué? Claro que sí. Mami, ¿no te gusta la de cuando temeré otra vez mi vida, cuando de los temerarios? Sí. Ah, pues hay que bailarla un ratito acá de cartoncito de chela, ¿no? Claro que sí. Oye, guara, ¿y se va a hacer o no se va a hacer? La carnita asada, porque mañana tengo una con Cristian Odale ahí en el rancho. ¿A lo qué? Guau, me encanta esa idea. ¡Uah! Oye, hermano, fíjate que acabo de empezar mi negocio de los cubrebocas. Me compras uno, aquí los traigo. No te vayas, mira aquí hay tres por dos, dos por cinco. Indio, ya que es indio, ya que quedaría ahí. Oigan, de verdad, si estos reporteros cada día me caen mejor, deberían aumentarles el sueldo. ¿Qué pasó? La verdad, sí se me hacen súper divertidos. Oye, yo, y súper guapos, aparte, los tengo que loco. ¿Pues quién más? No creo, amigo. Las que sí estaban guapísimas eran con Sal Salandón y Maggie Herman, que aparte la están rompiendo en TikTok. No, ¿y qué me puedes decir de Zayel y B.L.? ¿Qué sentimiento de esta canción de insuficiente, rolota, chicos? También la están rompiendo. Sí, 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 les deseamos todo el éxito del mundo y los esperamos de vuelta aquí en el programa. Oigan, y si no quieren ver cantando esta canción a todo pulmón, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales. Ahí me encuentran como arroba, soy yo en Bajasaray y a él como el Pagiscaíno. Y también sigan a Dame Lembo en Instagram, Facebook y TikTok y no se pierdan nuestros lives los martes a las 9 de la noche en Instagram y los jueves a las 7 de la noche por Facebook porque siempre tenemos a nuevos invitados. Nos vemos el próximo sábado a las 9 de la noche por Canal 6 en... ¡Dame Lembo! Vamos, de fiesta ya. ¡Vámonos! ¡A mi onda ya! ¡A mi onda ya!